Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, la gente que ve mis videos y siempre está aquí comentando. Gracias nuevamente, vamos a empezar porque la cosa está... La polémica que se armó, amigos. Primero, sin olvidar a la cadena de TikTok, ya continuó Tyler, un dos, y un dos, bueno él. Y el que todo el mundo está esperando con ansias es a Bean Hacker, que aquí está para todos sus seguidoras. Ya solamente faltan cuatro letras, así que apúrense. Ya se viene la película de Addison, y la mejor idea que han hecho es sacarla en todo un panel en Los Ángeles para que vean que ya se estrena. Famosita está. Tan famosa como Demi, acá ponen la escena de Canbro que nunca salió, la Demi viviendo la vida, amigos. Vamos con la polémica de Juan de Dios Pantoja, zorrito youtubero y Kenia Oz. Voy a tratar de explicarles más o menos el orden de esta situación. El video que hizo Juan de Dios Pantoja es literal mencionando de que Kenia manipula al zorro para que hable mal de ellos dos, o sea, de Juan y de Kimberly. En Instagram ya había dado un adelanto que no se iba a quedar callado, que yo sé que las cosas son del pasado, pero igual las iba a sacar a la luz porque todavía siguen atacando a Kimberly. Le resumo el video, pues la mayor parte del video es cuando él opina acerca de los seguidores y la fama que le dio a Kenia y que lo obtuvo gracias a ellos, a Kimberly y a Juan. Justamente, nuestra agencia lo que hace es buscarle oportunidades. Aunque lo intenten negar, nosotros le ahorramos un camino que quizá sin nuestro apoyo, sin nuestro empujón, no hubiera logrado sola. Ella tenía 100 mil suscriptores cuando la conocimos en aproximadamente, creo que dos años. Vamos a ser sinceros en este asunto, amigos. Y justo sobre todo, tiene mucha razón Juan de Dios Pantoja cuando dice de que ellos hicieron crecer a Kenia. Es cierto, no lo podemos negar. Pero tengo un problemita con tu contrato, amigo Juan. ¿Qué esperabas? ¿Que Kenia tenga 80 años y te siga pasando un porcentaje de las ganancias? Tengo entendido que los contratos, por ejemplo, de las televisoras grandes, se hace por 5 años por exclusividad y se va renovando. Pero no se hacen de por vida. Entonces creo que ahí tienes que ponerle un ajuste a tus contratos. Porque quiere decir de que los artistas que salen de tu agencia nunca se van a poder desligar de ti. Igual Kenia firmó. Porque cuando uno empieza también quiere llegar a la fama y crecer rápido y no le importa lo que firma. Me imagino que después se habrá pensado, sí, después lo arreglo y pues no había solución. Ella ya había firmado, así que tenía que cumplir el contrato. Luego se centró en cómo insultaban a Kimberly Loaiza, sobre todo zorrito youtubero. Cuando se maquilla Kimberly por ella misma es como de, ay amiga, o sea, pareces travesti de zona rosa. Amiga Kimberly, tienes un nido de ratas en la cabeza. Tu pelo está súper maltratado. Y de hecho ni siquiera es tu pelo, tus extensiones baratísimas. La verdad. Vas de mal en peor, mujer. Ridícula. Kimberly Loaiza pues tiene una vagina en lugar de boca, entonces, chica tímida. Sí, claro, atentamente la que se fugaba, o sea, con su novio, se iba a coger. Su cara, es que de verdad no puedo con su cara, ¿qué le pasó? Uf, no sé, o sea. O sea, debes de entender, o sea, por favor, métete en la cabeza que no tienes cuerpo de sirena. O sea, acabas de tener un bebé y por lo tanto pues tienes un poco de sobrepeso. Y ponerte ropa entallada, la verdad, no te hace ver bien. Y luego le pones, luego te pones ropa con brillantes y todo eso. O sea, parece desespera de discoteca. Yo les voy a contar algo rapidísimo. Cuando ellos empezaron, sobre todo Kimberly en su canal, porque primero empezó Juan de Dios con Kimberly grabando. Y ya luego Kimberly siguió sola. En su segundo, tercer video ya le estaban criticando de la nada. Recuerdo muy bien que ella se pintó las uñas doradas. Y la gente estaba comentándole, sí, que tienes hongo, que tus pies, que se ven feas tus uñas. Además, ella tuvo que salir en otro video a mostrar sus pies y efectivamente tenía un esmalte dorado que hacía que se vea medio amarillo. Pero le tiraron hate de la nada, amigos. Y lo de travesti también fue ahí. O sea, de la nada empezaron a decir que se maquillaba mucho. O sea, la gente empezó a tirarle antes que se metiera el zorro. El zorro todavía en ese momento estaba criticando a Belinda, a Ana Paola. Estaba por ese lado de los famosos de la televisión. Yo nunca entendí por qué le metieron tanto hate a Kimberly. Ella de verdad no había hecho nada hasta ese momento. Era su segundo, tercer video. Pero no vamos a negar que el zorro atacó demasiado a Kimberly. O sea, agarró todos esos comentarios y él le metió un por cien. Solo se dedicaba a chancarlos, a chancarlos, a chancarlos. También chancó a Kenny en su momento cuando todavía seguía con el grupo. Porque, amigos, el zorro los odia. Los odia, no tengo por qué, pero los odia, los detesto. O sea, no los quiere. Desde vidas pasadas, antes de que Kenny y él sean amigos. Pero Juan de Dios cree fielmente el que el zorro habla todas esas tonterías. Porque Kenny se lo manda. Ella me dijo que era su amiga porque cuando surgió nuestro problema con ella. Él fue el único que la apoyó. Pero, ¿ustedes en qué creen que la apoyó? En tirarnos mierda. En eso la apoyó. Muchas personas de su alrededor han dicho que ella le paga a ciertas personas para que hablen lo que ella quisiera hablar. Él también mencionó que en el Rose de Kenia, pues ella habló mal de Kimberly. Lo que dijo fue que estaba manipulada. Pero creo que más te estaban tirando a ti, Juan. Porque decir que una mujer estaba manipulada es como decir que es la víctima. La cosa es contigo. Estoy casi segura que es contigo. Y los comentarios también de tu video lo dicen. Yo creo que para callar al zorro definitivamente, Juan de Dios tendría que ponerle un voz alegal. Él tiene los medios para hacerlo. Y así le cierra la boca definitivamente. Nunca más se va a poder expresar de ellos porque está dicho por la ley. Hablando de leyes, pues también los fans de Kenia le pidieron a Kenia de que demande a Juan de Dios Pantoja por difamación. No sé si se verán las caras después en los tribunales. La prueba como más confiable que mostró Juan fue la de Mon Pantoja. Que ella fue a colaborar con Kenia. Y rápidamente le contó a Juan de que Kenia sí, efectivamente decía que ella podía manipular al zorro. Yo la conocí ese día. A mí me empezaron a tirar en Twitter porque yo era tu prima y me ponían como, estás fallándole y shalá, shalá. Y yo contesté algo como de que, no me acuerdo, como que jamás te fallaría, que superen las cosas que pasaron, no sé qué, algo así. Hace mucho no me acuerdo. Entonces el sordito me tiró a mí. Ahí hablo medio raro porque traigo una letra en la lengua. Y él me tiró a mí y la Kenia. No, yo hago que él haga todo, yo lo manipulo, yo le voy a decir que no te tira a ti, yo le voy a decir que no sé qué. Yo dije, sí, el sordito es el que más le tira mierda al Juan, es el que más le tira mierda a la quinta, tú lo manipulas, pendeja. Y yo desde ese día dije, esta está loca. Y fue la única vez que fui con ella a su casa y dije, jamás vuelvo a venir. Donde también pone de prueba este video. Y esa estrategia tan baja para generar vistas fue aprobada por Kenia. Yo les puedo asegurar a que fue aprobada por ella porque el sordito mismo dijo esto. A ver, dos cosas. Una, siempre le pregunto a Kenia si yo puedo compartir ciertas cosas y cosas que no. Si ella me autoriza, lo puedo platicar. Él mismo está aceptando públicamente que él... Pero lo que no se dio cuenta Juan es que el video estaba cortado. Y esto fue lo que en realidad estaba diciendo el sordito. Antes de hablar de ciertos temas, le pregunto a Kenia si puede hablarlos. Y si Kenia le dice, sí, él prosigue con el tema. Ay, es que estás compartiendo los proyectos de Kenia sin su autorización. Y yo me pongo a pensar, a ver, dos cosas. Una, siempre le pregunto a Kenia si yo puedo compartir ciertas cosas y cosas que no. Si ella me autoriza, lo puedo platicar. Eso, ténganlo siempre por este... Mompantoja ya no quiere más líos, ya no quiere más hate porque le está llegando hate ahora. Comentó en uno de los videos que hicieron el edit del zorro que fue lo que había dicho. O sea, que ella no mentía. Pero también salió a disculparse por la palabra que utilizó contra Kenia. Para ponernos en contexto, el día de hoy cuando yo subí un video en donde me vi involucrada, en donde hablé mal de una persona, en donde ofendí a una persona. Y sé que eso estuvo mal, tengo que reconocerlo y pedir una disculpa por eso. Lo que pasó ese día es que yo estaba un poco molesta, bueno, bastante molesta. Porque entraba a redes sociales y estaban criticando bastante a Kimberly, estaban criticando bastante al Juan. Bueno, eran demasiadas las críticas hacia Kimberly y eran de parte de Zorrito. Entonces yo me acordé que el día que yo conocí a Kenia, ella me dijo que ella podía controlar lo que él publicaba o no publicaba. ¿Sí entienden? Ese día me estaban tirando hate a mí porque yo era prima de Juan y fui a la casa de Kenia. Entonces ella me dijo, no te preocupes, a ti no te van a tirar, no te va a tirar Zorrito, porque yo controlo lo que él publica. Yo estoy segurísima que Kenia le ha contado cosas al zorro de lo que pasaba en la casa. Estoy segurísima porque uno va y a sus amigos le cuenta sus experiencias y estoy segurísima. Y que el zorro se ha agarrado de esas cosas, como cuando dice libremente que Juan engaña a Kimberly, cuando dice libremente que él la trata mal. Entonces si lo suelta de esa manera es porque alguien se lo contó. Por eso les digo amigos, esto se arregla con cerrarle la boca con bozas legales a todos y se acabó el problema. También le preguntaron al ex novio de Kenia porque parecía que él estaba sacando información, que se lo estaba pasando a Juan y él pues dijo que no y que no se quería meter. Pero nada, o sea, yo creo que del video de ayer de Juan de Dios, se lo digo así, yo no, no, porque vi muchos tweets, muchos donde decían que yo pase información o incluso, no sé, vi tweets que decían que yo mando información de Kenia, que yo mando información de no sé quién, que yo mando todo esto. No, no es por ahí, o sea, yo no, obviamente a Kenia la quise mucho y estoy agradecido por lo que me enseñó y todo, pero ya de ahí y ya, o sea, ahí dejó de participar Kenia en mi vida para todo, para bueno y para malo, o sea. Pero el zorro no dejó pasarlo de Mont y pues le cayó. Tengo un mensaje directamente para Mont Pantoja, ahí se lo envían o le dicen que se lo mandé aquí en este video. Mont Pantoja, yo en la vida te he criticado. Te juro que diario me dicen reacciona a la canción nueva de Mont Pantoja y bla, bla, bla. No lo he hecho, ¿por qué? Perdón que te lo diga, pero la verdad es que para mí, tú, no eres nadie importante. No tienes la suficiente relevancia como para llamar mi atención. Para mí, tú, no eres nada. Real, jamás te he criticado, jamás he hecho un comentario malo hacia tu persona. No me interesas mamita, en serio, para mí, y te lo repito, no eres nadie. Simplemente una tiktoker que quiere ser cantante y ya, pero no me llamas la atención, jamás te he ofendido, jamás te he criticado, de verdad. Ahora, otra cosa que dices y que me pareció súper incongruente de tu parte. Dices que Kenia te dijo que me controla y que, este, ella me manda y todo eso y que bla, 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 bla. Yo me pongo a pensar, si tú vas a casa de alguien y escuchas que ese alguien se refiere de manera negativa hacia algún familiar tuyo, ¿te quedas? O sea, ¿todavía te quedas y hasta grabas tiktoks? Mamita, ¿dónde está la congruencia? O sea, si tú estás diciendo que Kenia echó peces de Juan y todo eso, güey, súper no te quedas, sales corriendo de ahí. Pero no, mamita, tú te quedaste ahí. Tú comiste en la mesa de Kenia y grabaste tiktoks. Entonces, te valió madres en ese momento tu primito. ¿No te importó? ¿Lo que te importaba era grabar los tiktoks? Mmm, mañosa, eh, mañosa. Pero bueno, ya, te repito nuevamente, creo que esta sería la primera y última vez que yo hablo sobre ti porque no eres nada, para mí no eres nada. A pesar de todo, Juan de Dios defendió su prima, puso un audio donde le daba ánimos y también dice que ya dejen de tirarle hate. Que no te dé miedo lo que se avecine, que te tiren, que esto, la neta, tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien y al final de cuentas, ellos van a, algún día, la gente va a abrir los ojos mucho más, ya lo están abriendo, pero más. Y nosotros, que somos los que no estamos provocando este tipo de problemas, vamos a quedar bien. Pero ahorita que la gente sigue engañada, la gente, pues, sigue creyendo en lágrimas, en... Ese audio que subí es solamente para que se den cuenta que mi prima no tiene la culpa en esto, ni siquiera tenía la intención de que ese audio saliera a la luz. Quizá yo me equivoqué, pero lo vi necesario porque es una prueba más. Pero quiero que dejen en... A mi prima que abran los ojos de verdad, que se dejen de tonteras, que lógicamente dijo ciertas palabras fuertes. ¿Por qué? Porque estaba molesta, porque es normal. Si se ponen en contra de alguien de tu familia, cree lo que tú también vas a decir. Aquí entra otra persona también a tallar que es Lisbeth. Primero le puso like a una... A un tuit que estaban haciendo de Kimberly porque no había hecho una dinámica y la estaban cancelando. Y después viene Sue Rose, que efectivamente habla de Juan de Dios. Pues no le veo falla. Sabemos también que la empresa Badabun está con Lisbeth, o me van a decir ahora que no. Pero bueno, la cosa es que Badabun con Juan de Dios se llevan mal. Así que también por ahí tiene otro enemigo. Resulta que en la madrugada me volvieron a dedicar otro Rose, me volvieron a dedicar otra canción. De verdad, si esperan una respuesta, una reacción a esos Rose, no la van a tener porque lejos de molestarme, me siento halagado por ser la persona con más Rose dedicados. Imagínense cuántos equipos de trabajo he puesto a trabajar para mí, sin tener que yo pedirlo. O sea, yo simplemente existo y por allá me dedican. A la que sí no deben meter es a Kimberly. O sea, Kimberly no hace nada, amigos. No les hace nada. Hace sus videos más tranquilos. Y si está manipulada, no está manipulada. Si la engañan, no la engañan. Ya ella sabrá cuándo separarse. Ella sabrá si se queda ahí, si se separa, si lo deja. Ella ya sabrá. Juan de Dios Pantoja también habló acerca de la música y de los hashtags que se ponían. Para tener más vistas en los videos. Pues el zorro primero decía que Juan de Dios había puesto a Kenia en sus etiquetas. Y Juan de Dios también dice que Kenia los puso a ellos como etiquetas. Ya, nosotros realmente no la necesitamos para vistas. No creo que no se den cuenta. Pero en cambio, ella sí ponía etiquetas en sus videos con nuestros nombres. Incluso escribió Juquifeto en las etiquetas de sus videos. Y eso sí está demostrado en video. Incluso MauRG1 que hizo la noticia de eso que hizo Kenia. Él les dijo cómo se llamaba la aplicación en la cual ustedes podían ver que era totalmente cierto. Que Kenia se colgaba de nuestros nombres y de Juquifeto. O sea, imagínense cómo es poner... Sinceramente no sabía que la palabra Juquifeto tenía demasiadas vistas. Porque por algo lo está poniendo. Yo he ido a revisar, pues ya no está. Pero es obvio que eso se puede sacar rapidísimo. Así como Juan de Dios también pudo sacar las etiquetas de Kenia rapidísimo. Y yo creo que sí, los dos utilizaron sus etiquetas. Cada uno respectivamente utilizó el nombre del otro. Lo que no me cabe en la cabeza es... ¿Por qué vamos a buscar la palabra Juquifeto? ¿Qué tienen en la mente? Eso es algo que sí quisiera que Kenia aclare porque es muy ofensivo. Empezaron entonces a salir los tweets de gente conocida. Cada uno para el lado que más creía, ¿no? Cuno Sí es triste que a mí me digan que soy una mmm de persona. Me desean la muerte, ofenden a mi familia y a diario se burlan de mí cuando alguien como el zorro existe junto con sus burlas. Ataques y difamaciones constantes. Estoy de acuerdo con el cuno porque el zorro sí es bastante ofensivo, sobre todo con Kimberly Loaiza. También creo que a Lisbeth le tocó alguna vez. Edwin Tiene que terminar de conocer bien a las personas. Hay demasiadas cosas que muchos no saben. Tienen que abrir los ojos y ver el tipo de persona que son los demás. Me imagino que está hablando de Kenia. Claro, nosotros no sabemos cómo es ella en su intimidad. Eso es muy cierto. La Jose Hablar mal de ella no te hará mejor o superior. Al contrario, te ves patético, cariño. Se lo dice a Juan de Dios Pantoja por hablar de Kenia Quege, que es bien amiga de la Jose. Y Javier decía que iba a responder y que estaba bien tonto. Juan de Dios, Juan de Dios. El que apoyó también a Juan de Dios fue Yolo. Nunca hablo de polémicas de otros, pero me identifico mucho con el video de Juan de Dios. También tenemos una empresa que ayuda a soñadores a cumplir sus sueños. Gracias a Dios, todo nos ha ido bien. Estamos en contra del hate y del bullying. Un seguidor o menos para el zorrito. Hoy, amigo Yolo, pero el zorro hace ese contenido desde que empezó. Desde antes tenías que dejar de seguirlo, entonces. Igual es cierto, se ensañó demasiado con Kimberly. Ahora él dice que ya no lo hace, que ya no habla de ella. Pero su último video es de ellos. O yo estoy equivocada. Bueno, es más o menos lo que trató el contenido de todos. Y es el resumen de esta historia. Que me imagino va a seguir todavía. Y como yo les digo, y voy a insistir. Vozal legal para todos y nadie más habla, ni critica, ni ofende. Sobre todo que no ofendan. Al Juan de Dios tiene todas las pruebas contra el zorro. Sobre todo porque él lo ha dicho abiertamente en su canal. Si quiere ir contra Kenia, pues creo que no puede. Porque son más suposiciones. Y lo que él puede saber. Ya que ella nunca se ha expresado frente al público como el zorro. Y como dicen todos, la verdad es que la mayoría no se lleva con Juan de Dios. Y la que paga los platos también es Kimberly. Me diría a cualquier prueba de polígrafo o de esas pruebas de detector de mentiras. Siempre y cuando Kenia me acompañe y nos hagan preguntas a los dos. Para que ustedes se den cuenta quién miente y quién no.